Música Princesa, mi cantadora, bella, guapé, fumada Y tus compañeras, que hayas mal enviadas Todas ellas quisieran, el nervio que tú tienes Que tu beso mucha, que tu beso mucha Tu volante no puede Si todo esto conserva para una eternidad Princesa que hace lugar, que hayas que jugar Decir que a Dios no puedo saber que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Sincerita tu vida Música Si todo esto conserva para una eternidad Princesa que hace lugar, que tu beso mucha Decir que a Dios no puedo saber que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Sincerita tu vida Princesa y cantadora, bella, guapé, fumada Princesa y cantadora, bella, guapé, fumada Todas ellas quisieran, el nervio que tú tienes Princesa y cantadora, bella, guapé, fumada Y para que no puede Si todo esto conserva para una eternidad Princesa que hace lugar, que siempre te van a Princesa y cantadora, bella, guapé, fumada Y para que no puedo saber que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Princesa y cantadora, bella, guapé, fumada Princesa y cantadora, bella, guapé Princesa y cantadora, bella, guapé, fumada 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 En donde a mí he escogido Aún te acuerdas de mí Creo que no me quieres Ya no merezco tu amor Me merezco más el dolor Que aún te acuerdas de mí Creo que no me quieres Creo que no me quieres Por la de dicha Que con tu amor me has cansado Aún te acuerdas de mí Creo que no me quieres Yo no merezco tu amor Me merezco más el dolor Que aún te acuerdas de mí No creo que no te acuerdas de mí ¡Gracias! Juana de líncha, que con tu amor me has cansado, aún te acuerdas de mí. Quiero que no me crees Ya no me ves con tu amor Eres tu hacer mejor Que aún te acuerdes de mí No 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 te acuerdes de mí Música Quiero ser el río, que se baten un cuerpo Y quiero ser el río, que por la tarde sale el carnal Música Quiero ser el río, que se baten un cuerpo Y quiero ser el río, que se baten un cuerpo Música 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 No te dejaste esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no andamos Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú me dan un ojo De ponerme grande cerquita con la luz de tus ojos De tristeza me dan de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te veo Que no me imagina Para ser un mejor amor No te dejaste esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no andamos Te llamarás de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú me dan un ojo De poderme grande cerquita con la luz de tus ojos Hoy te vine a buscar porque tú me dan un ojo Hoy te vine a buscar porque tú me dan un ojo De poder respirar, de ser quita una luz en tus ojos Música De poder respirar, de ser quita una luz en tus ojos Música De poder respirar, de ser quita una luz en tus ojos Música De poder respirar, de ser quita una luz en tus ojos Música 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 Siento que me descanso Cuando el tiempo te pasas No hay que cantar No tienes que dormir No tienes que cantar Ya No tienes que cantar 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 Música 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 Música